Música 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 ¡Santo! ¡Pantera! ¡Anteca de plata! Se prende la peste y la huaracha Con tu capa y tu carro le atrapan En el gobierno a quien le gusta la matraca ¡Alevi! ¡Bum, bum, bum! ¡Ele es lo vecino que le mueve a los dos! ¡Alevi! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Alevi! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ele es lo vecino que le mueve a los dos! ¡Alevi! ¡Bum, bum, bum! ¡Ele es lo vecino que le mueve a los dos! La estructura popular, orgullo nacional Es el peor de lo que quieren matar La estructura popular, orgullo nacional Es el peor de lo que quieren robar El político robo, esta chingura se acabó Usa más cariño y más colla de todo el santo Político robo, esta chingura se acabó No más cariño, no corta de todo el santo ¡Santo! ¡Santo! ¡Pantera! ¡Anteca de plata! Se prende la peste y la huaracha Con su capa, esos carros y la atrapa Es el gobierno que le gusta a la patraca ¡Arreve, bum, bum, bum! ¡Dile a la vecina que llegó el santo! ¡Arreve, bum, bum, bum! ¡Ele es lo vecino que llegó el santo! ¡Arreve, bum, bum, bum! ¡Arreve, bum, 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 bum! ¡Gracias! ¡Aquí se murió! Y cuando la llorona se enfermó y puso a su hermana para que le ayudara a gritar, ¿cómo gritaba? ¡Una, dos, tres! ¡Aquí se murió! Otra vez, se enfermó la llorona y le dijo a su hermana, ¡ayúdame porque no puedo! ¿Qué gritaba? ¡Una, dos, tres! ¡Aquí se murió!